Virgilia, Norma, Norma, dice que se llama, sí, Normita, ¿y ella por qué ya? Sí, ya, ¿y ella por qué la va a sobar? Ay, cállese, está pasando un proceso también, ay Dios mío, yo no hay ni qué hacer, viera que, ah, como yo le digo a ella, me voy a quitar estos lentes, porque esos no son mis lentes, los míos los tengo allá en el, haciendo, va, fíjese que la verdad que ella viene con un dolor, dice de parto, pero tú ya no es tiempo, pues, cuente mi hija y, pues la verdad que todavía no, no es tiempo y la verdad es que, o sea, ya empiezo a tener esos dolores y no sé qué, y seña, ¿verdad? Seña y no sé lo que es, tiene señas, tal vez hizo fuerza igual que la Martina, será que no hizo fuerza, no, no hice fuerza, me vino así, o sea, estoy admirada pues, porque no, 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 ni la ve, pero bien lo tiene, mire, toquese aquí, ahí está la cabecita, mire, mire, ahí está, mire, ahí está, mire, ahí está, mire, ahí está la cabecita, levanta un poquito y lo mete de su cabecera, que ella se siente nervioso, y ya siento que ya... Aquí tiene, tiene, tiene dolores, dice, tiene contracciones, ya, sí, de veras, ella se llama Norma, yo Normita le digo, ahí está, mire. Feio, ¿verdad? Que pasa en todo eso. Horrible, pues, porque yo a ella le estoy preguntando si ella no ha hecho fuerza, y ella me dice que no ha hecho fuerza. Porque imagínese, uno se asusta, que no es de tiempo, y va que fuera de tiempo, uno le tiene que hacer cuentazos, que nazca. Sí, cuando, cuando es de tiempo, pero es que no es de tiempo, al menos de que, como cuánto tiempo tiene usted? Para siete, o siete, siete meses. Sea que siete meses tiene, ese va a ser siete. Siete, tío, va a ser de siete meses. Imagínese. Pero usted no tiene ni un familiar, porque dice que eso es por herencia, dice. Heredan. Su abuela. Santo, la abuela dice que tuvo siete tíos. Ay, Dios, va a hacer mucho ruido ese. Pero qué calor a él. Ay, sí, pero hace mucha. Déjelo a tres, para seguir. Siempre hace ruido. Vamos a aguantar el calor. Pues vean, amigos, aquí a Normita, ella está, se siente mal, dice, muy mal, va, mija. Sí, muy mal. Pero vaya que tiene siete meses. Sí. Se puede nacer de siete. Yo le digo que sí, ella sigue igual. Bueno, yo ahorita le voy a preparar, porque tal vez puede ser una infección urinaria también. O que se bañe si es para nacer, así como usted le hizo a la Martín. Que se bañe bien con barajo. Porque yo todo eso le hice ayer a mi novia. Y nada usted. Y no ahorita del sanatorio vengo con ella. Y que tome la manzanilla, porque si es para nacer, nace. Y si no, es solo frío que uno tiene también, porque por eso el frío también así empieza uno. Quiero que no tenga pena, porque todo está bien, mire, ahí está la cabecita. Lo tiene bien encajado usted. Miren, miren. ¿Qué es que sí? Bien metido lo tiene, miren. Ahí es de esperar. Por eso le digo, le voy a preparar el remedio para la infección. De un remedio, el remedio natural. Entonces, eso no es, como dice cuando le di a Lorena, cuidado Lorena, no te tomes eso, porque esa señora no sabe nada. Es que ese es para infección. Y aparte es para... Aparte es que yo le quiera para abortar. Pues sí. Pero eso tampoco, ¿verdad? Yo que soy comadrona ni sé que es bueno para abortar. No. Dios guarde. Estamos para salvar vidas, no para... Para matar. Para matar. Dios guarde. Es capaz me quitan mis papeles. Es cierto. Ajá, entonces... Sí, pues gracias a Dios usted pues siempre he sido una buena comadrona, ¿verdad? Sí, yo he sido la comadrona de ella. Sí, siempre la he buscado porque usted ha sido una buena comadrona, ¿verdad? Y como veo pues de que me iba a venir a sobar, pero este no... Como dijera yo, hasta el día de mañana iba a venir, pero como uno nunca se espera eso. Sí. De un momento u otro me empezó a pasar eso. Ajá. Entonces como siempre he venido a sobar con usted, ¿verdad? Y la verdad que no me esperaba esto, pero hoy mejor me vine de emergencia. Sí, pues. Y a pie, ¿verdad? Y a pie, ¿por qué no? Y a ver, usted y Dani, ella vive allá, por allá afuera de la carretera, pues casi por la mitad, ¿verdad? De la calle. Sí, yo vivo lejos. ¿Y a pie viene de allá? A pie vengo de allá porque no tengo en qué venir, me dijo, y no tenía a quién mandar, porque mis otros nenos están chiquitos, dijo, y los dejé recomendados. Ay, no, desde allá viene caminando. Desde allá viene caminando usted, si allá venía yo con Martina cuando miré que ella venía. Ella me llamó por teléfono, ¿verdad? Yo le dije, por allá vengo, le dije, por medio camino venía yo. Es que yo me siento muy mal, me dijo, bueno, pues nena, vaya, se pase, ahorita voy, le dije yo a ella. Entonces, por esa razón es de que yo la estoy sobando a ella, pero ella me... ¿Tan siquiera uno tuviera bicicleta, va, porque en bicicleta... No hay, dijo, no tenemos, oye, no hemos llegado a bicicleta. Sí, pero ahorita la voy a mandar a dejar en moto. Ajá. Le voy a decir a mi patojo que... Porque está muy lejos y está bien como anda. Sí, está muy lejos y a mí me dañaste también ella porque cuando uno anda con dolores ni quisiera uno caminar. Ni quisiera caminar. Y también ella está... Y en los gran sol. Que guarde reposo también. Porque a la verdad que tiene que guardar reposo, mija. Sí, es cierto. Ajá. Porque la ropa siempre sale, el oficio siempre hay. Sí, es cierto. Mejor hay que cuidar la vida de uno que eso es solo una. Es cierto, pues sí, allá por eso mejor me dejé venir porque dije yo voy a ir con ella porque a ver qué me va a decir. Si me da alguna toma o a ver qué es lo que va porque ellos ya saben porque como ya son comadronas antiguas, pues ya no son recientes. Sí, ya son muy antiguas. Entonces ya tienen experiencias en el trabajo, entonces por eso me dejé venir y aquí estoy. Pues gracias a Dios aquí estoy ya con ella, ya en las manos de Dios y en las manos de ella. Primeramente Dios que todo salga bien y esperamos que sea de su tiempo, va, porque todavía los nueve meses no lo tengo. Pero si es la voluntad de Dios que nazca de siete meses, esa es su voluntad de él, va. Sí, primeramente Dios, pues así me dicen que hay de siete, pero... Sí hay siete tíos porque yo también tengo una hermana. Ajá, mi hermana vive en Mogollón que es siete tíos. Sí, pues, y por eso dije yo, me voy a ir por si ellas va, me va a ver si ya va coronando o qué es, es aborto o qué no, pero ahí sí que... Sí, pero ahorita, ahorita no la voy a evaluar. No, porque si yo me pongo guantes y le evalúo, de repente procesan mal las contracciones. Ajá. Entonces, si tal vez no fuera tiempo, lo vamos a dejar así. Solo le voy a dar un remedio natural para que ella tome. Por si es infección también, va. Ajá, por si es infección también, uno no sabe, ¿verdad? No como mi nuera, sí le fui a hacer el examen de orina y todo, y salió negativo, va, que no tiene infección urinaria. Porque como usted siempre, ella le está dando remedio de eso, va. Sí, pues, yo siempre de pie le estoy dando de ese remedio a mi nuera. Y usted si no ha tomado de eso, va. No, yo no. Pues ahora le voy a regalar uno a ella. Se lo voy a preparar, se lo voy a coser, se lo voy a preparar y se lo voy a entregar a ella. Y que lo tome lo más antes. Sí, ajá. Mejor si me pone en pausa ahí, cuando falte un minuto para... En pausa nada más, para modo de que... O lo terminamos ya, y mire usted, decidase. Todavía falta. Porque, viera que, ella lo tiene en buena posesión, pero sí se toca chiquito. Ajá, mire, ya no sube. Pero no tenía movimiento. Ya no sube, mija. No tenía movimiento. Y yo estaba yo con esa pelanje, no tenía movimiento. Pero, un día, empecé yo a orar por mi estómago. Usted misma le pidió adiós. Ajá, empecé yo... Llegáte así un poquitín, se siente. Ay, empezó usted a orar. Ajá, ay, qué bueno. Señor, yo necesito que ponga su mano, le dije yo. Y a través de la oración, empezó a moverse. Ahí empezó a moverse. Ay, es usted. Y se empezó a mover. Ay, Dios no le digo, pues que Dios tiene poder, mija. Tiene como unos, tal vez unos ocho días, tres días, tal vez. A mí me empecé a orar y le dije yo, ya estoy contenta, ni porque ya se mueve. Ay, qué bueno. Ay, me dijo, qué bueno, sí estamos pidiéndole a Dios. Me dijo, también yo le estoy tratando. Ya ve, te has dicho que no se te mueve. Que si, este, empecé yo a, a cómo se llama, a sentidos movimientos. Ay, que yo ya ve. Ay, Dios. A lo para todo le estaba yo diciendo. Ay, me está dando pena porque le dije no, pues. Fíjate que yo siento dolor, la comadrona, siento dolor y mejor me voy con la comadrona que tengo yo. Y él se puede estudiar porque tenía que estudiar, porque está en examen, algo así. Ya ve. Y entonces mejor, por eso me dejé los pequeñitos. Los pequeñitos. Recomendados y me vine yo porque no tengo tiempo, me va a ir a apoyar. Sí, porque ni su mamá no vive aquí cerca, va. No, no está ni mi mamá, entonces estoy alquilando, entonces ahí no puedo. Sí, pues. Entonces ahorita yo estoy ahí con mis patojos, va. Sí. Y me está comentando que la vez pasada la fueron a grabar, dice, pero no, no se ha dado cuenta ya ni quién. O sea, que no, no se dio cuenta de qué canal. De qué canal, la verdad. Ajá, entonces ahí ella me está comentando que le regalaron, va. Sí, me regalaron. Dice que llevaban una morraleta de víveres y le regalaron. No, me está comentando. Ella, qué bueno, le digo yo a ella. Sí, porque habemos personas que necesitamos, va. Sí. Habemos personas que a veces se equivocan en dar porque le dan a las personas que tienen. Sí. Y a las que andan luchando. Sí, porque mire, ella sí necesita. Yo allá la conozco, pues ellas la están alquilando allá casi por mediación de acá de Jabalí. Sí. Un de Cornelio, va. Ajá. Ahí están alquilando ellos y, pues, está bueno porque la fueron a grabar y le llevaron. Sí, le llevaron algo. Un de madridito a ella, pues, qué bendición, ¿verdad? Para uno que no tiene, pues, gracias a Dios. Sí, es una bendición, va. Pues, una gran ayuda, Dios guarda, va. Sí. Bueno, pues, amigos, aquí terminamos con este video. Aquí terminamos, entonces, amigos, con este video y, eh, parece... Solo le voy a ir a coser su remedio. Sí, solo le voy a ir a coser el remedio y luego se lo doy. Hasta el próximo video, entonces ya es despedida, va. Sí. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós.